En la entrevista de hoy vamos a hablar de un tema que ha ocupado la agenda mediática y lo que también nos preocupa diariamente en la ciudad de Río Cuarto. Estamos hablando de la protección, del cuidado de los animales. En esta oportunidad le vamos a dedicar un espacio a lo que son los caballos. Es por eso que hemos invitado al estudio a Natalia Oviedo. Ella es coordinadora de esta agrupación Raíces Argentinas. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás querida? Contanos Natalia cómo surge el trabajo que ustedes diariamente hacen, cuál es la actividad específica que están realizando. Raíces Argentinas nace como una agrupación tradicionalista. Nos encontramos nosotros hace un tiempo que los caballos que sufren algún tipo de maltrato, las protectoras encontraban justamente desprotegidas acerca de cómo cuidarlos a esos animales. Entonces nosotros con la agrupación nos sumamos en lo que sería el desbasado, el cuidado, el tusado, y bueno, esa clase de curaciones del animal. Después nos encontramos con cosas ya un poco más complicadas. Como agrupación hemos realizado los paseos que nosotros hacemos con los animales que rescatamos. Después los reeducamos, porque muchos de ellos traen vicios, mañas, y al haber sido tan golpeados, algunos ni siquiera podés ponerle un bozal porque arisquean. Después de eso los paseamos con niños, muchos chicos van a tocar los caballos, mucha gente que no tiene contacto con el animal se logra acercar hacia los equinos. Y es muy lindo. Son muchos los temas que podemos tratar en esta entrevista. En primer lugar, contanos cómo ves en este trabajo diario que vos realizás, la situación en Río Cuarto del cuidado de los caballos, sobre todo aquellos que se utilizan en una actividad, en la atracción a sangre, por ejemplo para los carreros. Bueno, en eso es bastante, bastante complejo. Tenemos un grupo pequeño de personas que mantienen a los animales en buen estado. Y tenemos un grupo muy amplio que explota al animal, animales que a campo te viven 25 años, en 5 años lo tienen liquidado, o animales que mueren en los 2 años y medio. La situación es complicada, por eso nos conformamos como ONG. Ahora ya somos una ONG para poder afrontar esto ya desde causa penal y afrontar esto como denuncia de maltrato. Y los integrantes de la comunidad río cuartense los llaman, les hacen algunos pedidos especiales. ¿Cómo es el vínculo con la comunidad? Tenemos una red muy grande, gracias a Dios, muy muy grande. Suelen ser publicaciones de gente que los ve, saca una foto, manda, las protectoras se nuclean en localizarnos, nosotros a su vez tenemos un grupo de colaboradores, en eso nosotros pedimos lo que se llegue a necesitar, retiramos el animal e iniciamos la curación del animal. Y por parte de la municipalidad, ¿qué respuestas se ven? ¿Se hace un tratamiento de esta temática? Estamos vivos, ¿no? Sí. Mira, nos hemos presentado muchas veces pidiendo que nos cedan, que nos alambren un predio. Inclusive el predio lo tenemos, figura como Espacio Verde, y hemos pedido reiterarles, aún no nos han escuchado. Pero tenemos muchas esperanzas de que, bueno, de que cambie. Por lo menos estamos esperando que nos cedan eso, que es lo único que necesitamos, un lugar donde alojarlos. ¿Ustedes en este momento tienen algún predio donde...? Privado, todo mío. Ajá. Casa mía, predio mío, sí. Lamentablemente estamos trabajando a costillas de uno mismo. Pero ustedes ven que desde la municipalidad, con esta nueva política de los otropos, por ahí de ofrecerles a los carreros que tengan un vehículo y no un caballo para hacer su trabajo diario, ¿se está paliando esta situación? ¿Se está revirtiendo? Si estamos hablando del cirujeo, sí. Si estamos hablando de la extracción de arena, no. La extracción de arena se hace con rastrón y cuatro equinos en la vera del río. El transporte de arena no está regulado. O sea, tendría que estar mejor regulado por parte del EDECOM la capacidad del animal. Están permitiendo que animales de poca edad salgan a tirar pesos excesivos. Y por consecuencia, bueno, así tenemos animales fallecidos. En esta semana tuvimos tres. Un alto número. Un alto número. Un alto número. Y los mismos carreros o las personas que trabajan con los caballos, ¿te piden algún tipo de capacitación, de ayuda para saber cómo tratar a los animales? Porque recordemos que ellos están haciendo un trabajo digno, pero tienen que mantener el equilibrio entre su trabajo y el cuidado del animal. Sí, muchos sí. Yo trabajo muchísimo con ir a la gente, le trabajás ahí, le desvasa el animal, lo desparasitas. Muchos no tienen los conocimientos para tener un equino. Y eso es otra cosa. No lo saben mantener, por eso le destrozan los vasos. No lo saben alimentar. Muchos los pasan el maíz. Y bueno, el animal muere. Porque se empacha y muere. Entonces sí, hay muchas cosas que nosotros le brindamos. Pero así también como quisimos hacer un curso y no fue nadie. Nadie. O sea, cuando los invitas... Por eso son consultas más particulares. Por eso. Si vos vas hasta allá, le podés hacer. Si vos convocás a que vengan, que les vas a explicar a todos, no aparece ninguno. Entonces, ganas de ir a aprender no tienen. Pero si vos vas y le corregís lo que hacen, muchos aceptan esa corrección. Muchos no. Siguen cometiendo el mismo error. Es un trabajo de todos los días, ¿no? Sí. ¿Y cómo surge esta iniciativa? ¿Vos lo hacés sin fines de lucro? ¿Cómo es el sustento de esta actividad? ¿Quiénes pueden colaborar con ustedes? No, yo particularmente soy quintera. En la agrupación, la mayoría somos productores. Ahora, como nos hemos nucleado en esta otra organización, en esta ONG, no, son profesionales de distintas áreas. Y recién ahora vamos a recurrir a pedir apoyo municipal, o del gobierno, ya sea provincial. Bueno, recién ahora vamos a empezar a manejarnos. Porque nosotros antes todo era pulmón. Claro. ¿Y hay reglamentaciones vigentes aquí en Río Cuarto para el cuidado de los animales? ¿O cómo debe ser el tránsito de estos animales? Sí, sí, sí. Tenemos el código de tránsito que justamente te estipula el decomiso del animal, te estipula cómo tiene que ser el tránsito del animal que está prohibido andar en el microcentro y prohibido que lo manejen menores de 14 años. Vemos habitualmente niños arriba de los carros. O sea que la rehabilitación existe, pero lo que falta por ahí es un poco más de concientización y capacitación por parte de quienes se dedican a esto. Hacer la cumplida rajatabla. Eso es lo que hace falta. Exactamente. Frenar un carro que anda en el medio del centro, llamar al 101, sacás ese carro, tal cual como tiene que ser. La ley está, la ley se tiene que cumplir. No puede existir una ley y que la cumplamos cuando nos parezca. Exacto. Y ustedes hacen todo un trabajo social, además de la ayuda para la sanidad de los animales, también permiten el trabajo social durante los fines de semana. Comentame un poco de lo que se trata este paseo que ofrecen. Tenés que ir a estar con el caballo. Yo te digo la verdad, cuando yo llego y a veces van los padres y llevan los chicos, ¿no? Y los llevan y dicen, vamos a sentar al chico arriba del caballo. Igual le decís, bueno, ahí tenés la soga, llévalo, tiene más cagazo el padre que el chico. Te digo, muchos te dicen, no, no, no. Pero después termina el padre acariciando el caballo, el chico chocho. O sea, todos somos reticentes. No sé cómo reaccionarías vos si te llevo a manejar un caballo. No sé cuán cerca has estado. Pero ese amor entre los animales y los niños favorece también el cuidado. No hay quien no salga abrazado a un caballo después de ahí, del fin de semana. O sea, no, no. Es una cosa que realmente el que se acerca lo... Mirá esa foto, me encanta. ¿Son los sábados que se hacen los paseos? Lo asado lo hacemos a partir del mediodía hasta que termina el día. ¿Y en qué predio es el lugar del encuentro? También prestado privado por una persona, queda en Cervantes al 250. ¿Cervantes al 250? Sí. ¿Por qué abrimos la invitación para todos los que quieran participar? Al frente del boliche Casa de Piedras. Muy bien, una buena referencia para la ubicación de todos. Es un triangulito donde vas y te paseás este... Bueno, está totalmente alambrado, así que ahí podés hacer paseos y todo. Bueno, entonces abrimos la invitación para que quienes quieran colaborar, hacer un reclamo efectivo o bien también disfrutar un momento con su familia, con los animales. Se lleguen porque, o sea, la verdad que es muy lindo y que se van a encontrar con algo muy distinto. El animal, el equino es un animal muy noble, es un animal sumamente dulce. Entonces vos una vez que te acercás al animal no te vas a querer despegar más. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, por favor, querida. Gracias por invitarme. Raíces Argentinas, entonces, es el nombre de esta agrupación. Lo pueden encontrar en Facebook y su responsable, Natalia Oviedo, que hoy nos acompañó aquí en Universidad de Informa.